Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia que se titula Estrategias para el proceso de aprendizaje en factorización mediante contenidos multimedia. Les cuento, les voy nombrando a las ponentes y les voy hablando un poco de ellas. La primera ponente es Dora Marcela Yangante Osorio. Ella es enfermera de la Universidad de Caldas. Es mágister en la Administración Universidad del Quinto. Ha tomado diplomados en ambientes virtuales de aprendizaje. Ella es docente en la Universidad del Quinto, en la Universidad Empresarial Alexander, en la Universidad Andina de Pereira. Es docente investigadora, docente de enfermería, en pediatría, perdón, líder en líneas de investigación en ecolonciencias, Cuidado Integral al Adulto Mayor, del Grupo de Cuidado Integral de la Salud Humana. La siguiente ponente es Edilma Bastidas Andrade. Ella también es enfermera de la Universidad Andina de Pereira. Es mágister en salud pública en la Universidad Andina de Bogotá. También trabaja en la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, Madrid, España, en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, en la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, y la Fundación del Área Andina, Desarrollo de Proyectos en Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombina. También es docente investigadora y catedrática en salud pública, líder en líneas de investigación en colciencias, Cuidado del Niño y al Adolescente. También es ponente, Janet Patricia Caviativa Casto. Ella es licenciada en Biología y especialista en docencia universitaria, en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, doctora en Educación con énfasis en Educación Virtual y a Distancia, Universidad Baja California. Tiene un mágister en Educación con énfasis en Ciencias y Tecnología, por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y finalmente la ponente, Anayela, más bien la autora, Anayela Masilla Umi. Ella también es enfermera de la Universidad de Santiago de Cali. Tiene un mágister en Epidemiología de la Universidad Libre. Ella es docente investigadora, docente epidemióloga, líder del Grupo Cuidado Integral de la Salud Humana. Y bueno, pues sin más preámbulos, igual vamos a dar inicio con la siguiente ponencia y bueno, pues nos ayudas ahí contándonos tu nombre para que podamos saber quién de las ponentes es la que nos va a presentar. Gracias. Bueno, muy buenos días. Ya tardes, ¿no? Mi nombre es Dora Marcela Yanganate Osorio. Yo soy enfermera de profesión. Perdóname, ¿puedo compartir ya mi pantalla? Mi pantalla. Parece que está en proceso, pero está apenas compartiéndose. Dame dos segundos. Pues mientras nos vas presentando, solo para que lo tengan presente. Como tú decías, soy enfermera de profesión. Manuela Beltrán, somos todas docentes ahorita. Sí, ahí está mi pantalla. Adelante, por favor, Dora. Es que parece que tenemos una diferencia en tiempo. Si nos cruzamos hablando, solo quería recordar que tenías 17 minutos para tu ponencia. Pero, por favor, adelante. Claro. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, yo soy Dora Marcela Yanganate y compañeras de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Nosotras desarrollamos esta investigación titulada Estrategia para el Proceso de Aprendizaje y Factorización Mediante Contenido Multimedia. Fue un proyecto que fue diseñado en especial para estudiantes de secundaria y, pues, con apoyo de docentes de secundaria, en especial, obviamente, del área de matemáticas. Vamos a empezar con una breve introducción hacia la temática que nosotros trabajamos. Las estrés, las matemáticas en algún momento de la vida. En primaria, todo eso ha representado bastante, bastante, ¿cierto? ¿Qué pasa con las matemáticas? Las matemáticas a nivel de secundaria, pues, obviamente, aumentan su nivel de exigencia y la complejidad, ¿sí? Que lleva a inconformidades académicas por parte de los estudiantes, porque desde pequeños se creen que las matemáticas son molestas o las matemáticas son malucas, ¿cierto? Y por las evaluaciones que siguen siendo cuantitativas, las evaluaciones cuantitativas son cierta cantidad de aprendizaje, ¿sí? Por lo cual, los estudiantes sacan malas notas, ¿sí? Y eso los lleva a tener frustraciones, desinterés, desmotivación, tristeza, aburrimiento y, en muchas ocasiones, depresión, en especial en los adolescentes. ¿Qué se ha buscado con esta investigación? Dinamizar el aprendizaje, en especial de factorización, con el uso de las TIC. Dentro de este estudio utilizamos una metodología de tipo cuantitativo con un enfoque cuasi-experimental. Se hizo con un diseño de series cronológicas en el cual, pues, no teníamos un grupo de base, un grupo de inicio en el cual tuviéramos como una información basal y se ejecutó en diferentes fases. El objetivo que nosotros pretendimos era evaluar los procesos de aprendizaje de factorización mediante la implementación de una plataforma virtual para estudiantes de noveno grado en lo que sería acá, secundaria, en Colombia. Para el estudio utilizamos una, se utilizó una población, una institución educativa de tipo privado, pero con características públicas. Ninguno de los participantes se retiró, en general son adolescentes de diferentes géneros con un promedio de edad de más o menos 14 años y una de las características socioeconómicas es que pertenecían a los estratos 0 y 1. Esos en Colombia, esos niveles socioeconómicos son bajos, por lo tanto, tenían dificultades para el acceso a internet o a tener equipos de cómputo en la casa. Aparte, es una zona problemática donde hay problemas de inseguridad, por lo tanto, los estudiantes difícilmente podían acceder a un celular o a un equipo móvil o un dispositivo móvil para poder hacer la consulta o poder ingresar a la plataforma. Obviamente, para este tipo de investigaciones, se juntó con el consentimiento informado y diligenciado por los estudiantes, pues ya con la propiedad de poder autorizar su participación de manera libre y voluntaria dentro del estudio. El estudio se desarrolló en un contexto, inicialmente, como les he explicado, en un contexto social que, pues, obviamente es vulnerable, inseguro, donde tienen limitaciones en el acceso a ciertas cosas como el internet. Está ubicado en el distrito de Bogotá, en uno de los sectores del sur, que para nosotros acá en Bogotá, pues, son sectores que socialmente son deprimidos y económicamente son relativamente pobres. Por lo tanto, el estatus social 0, 1 o 2, que son relativamente bajos. La fundación es una institución sin ánimo de lucro para nosotros. Es de carácter privado, pero recibe fondos a partir de donativos o fondos a partir de rubros que pueden ser oficiales o públicos. Es una institución de tipo mixto que tiene como característica niños escolares desde los 7 años hasta adolescentes y estudiantes de 17, 18 años que están terminando su básica secundaria. Es mixto, tiene niños y niñas y maneja doble jornada en la mañana y en la tarde. Ahora, por cuestiones de la pandemia, pues, todavía hay limitaciones para el ingreso y la accesibilidad a la escuela, a la escuela y, por tanto, pues, este estudio, pues, no se realizó, se realizó antes de la pandemia. El sector es estrato 1, como les he explicado ahorita, es un sector inseguro, es un sector vulnerable, deprimido y, por lo tanto, los chicos no tenían cómo acceder a los equipos de cómputo. Estos fueron brindados por la fundación, los podían acceder allí en los horarios que tenían agendados y programados para, pues, obviamente, acceder a internet y, obviamente, desde los equipos de cómputo. Dentro de las técnicas y los instrumentos utilizamos, nuestro estudio se dividió en cuatro fases, básicamente. En la primera fase utilizamos un instrumento, una prueba pre-test, donde se hizo el diagnóstico para evidenciar el nivel de conceptualización o de conocimiento de los casos de factorización. Se realizó bajo un formulario de Google, para lo cual se les exigía la creación de una cuenta de correo electrónico, donde se hicieron algunas preguntas cerradas con única respuesta y allí, pues, obviamente, se identificaron las falencias en cuanto al logro de la respuesta final, que, pues, obviamente, se supone era la correcta. Aquí fue donde se encontraron la mayoría de las fallas. A partir de allí, con asesoría de los profesores de matemáticas, se diseñó la plataforma que ayudaría a reforzar esos casos de factorización donde habrían, de pronto, más fallas. De todos los estudiantes, solo dos aprobaron esta prueba, ¿sí? Y con las puntuaciones más bajas. De todas formas, ahorita, dentro de los resultados, vamos a lograr corroborar esta información. En la fase 2, se diseña la plataforma con contenido multimedia en una base de HTML, donde se incorporaron algunos elementos disponibles en la web, algunos videos tutoriales, herramientas con RI, donde se hicieron o se organizaron varias pestañas activas, dinámicas, en las cuales los estudiantes, pues, podrían ir ingresando, explorando y dinamizando su aprendizaje. Pues, tanto con la navegación en los, en los, en los, con los videos, soportando, pues, obviamente, los fallos que tuvieron de pronto en el desarrollo del primer, de los primeros ejercicios. Tiene las, las otras herramientas de apoyo como GeoGebra, que es una, una, una plataforma que grafica las fórmulas y los casos de factorización. El Skype, que les ayuda a, a, a comunicarse en foro o a interactuar entre ellos sin necesidad de que hubiese presencialidad como tal. Sin embargo, insisto en la claridad, ellos estuvieron en la sala de cómputo durante todo el momento de la prueba y ellos igual interactuaron en el foro sin necesidad de comunicarse entre ellos, precisamente optimizando el área, el área, el área virtual. Y, pues, obviamente, a la plataforma se le adicionaron otras applets y otros tipos de, 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 ¿cómo se dicen? De ventanas a las cuales los estudiantes podían acceder e interactuar. En la fase 3, posterior, después de haber diseñado la plataforma, se implementó, ¿cierto? Se utilizó con los 14 estudiantes que, que teníamos en la prueba inicial. Y, eh, 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 con un link predeterminado, ellos ingresaban, ya habían construido su cuenta, ya podían ingresar y podían empezar a explorarla. Eh, eh, se utilizó de manera sincrónica, eh, por lo que les digo que, eh, en la, en la, en el aula, en el aula de sistemas, con todo lo que tenían disponible allí, se les dejó que, es, que navegaran libremente en la plataforma, que hicieran una interacción, eh, íntima, eh, dentro de su proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje, que ellos mismos la exploraran, la conocieran, identificaran, corroboraran, que tenían sus falencias y, pues, sobre ello, eh, pues, que reforzaran sus conocimientos. Eh, tuvieron 90 minutos, más o menos, para, para esta exploración, para esta, este, este proceso de autoaprendizaje y, eh, posteriormente, se les aplicó una prueba post-test. Una de las características es que era muy similar a la prueba inicial, también con un formulario de Google y, eh, pues, los resultados van a, a, a saltar a la vista. ¿Qué se encontró? Que tuvieron una mayor, una mayor, unos mejores resultados, eh, unos mejores resultados comparados con la prueba inicial. Si ustedes miran acá, en este, en este gráfico, van a encontrar las respuestas correctas pre-test. El puntaje en Colombia, eh, basado de 1 a 10, que siendo 10 la más alta y 0, obviamente, la nota más baja, eh, dentro de los 14 estudiantes se encontró que solo dos personas habían aprobado la prueba inicial con una nota de 6, o con una punto de 6. ¿Qué se encontró con la prueba post-test? Que después de haber interactuado con la plataforma, asimilaron mejor los conocimientos o asimilaron mejor los procesos y la aplicabilidad de la prueba post-test, pues, tiene mejores resultados. Incluso, hay resultados sobresalientes por encima de 8, 4 estudiantes con una nota superior a académicos, lo cual les va a generar mayor motivación y, obviamente, esas puntuaciones les van a generar un mejor estándar académico. La media inicial, pues, siempre realmente muestra que, 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 que es muy, muy, que es mala, ¿cierto? Todos hubiesen perdido en esta, en esta, la mayoría hubiese perdido la prueba, ¿cierto? En la media post-test encontramos 7, 64 como puntuación media, lo cual indica que la mayoría o todos superaron la prueba y con resultados, resultados realmente altos. Esto habla de un mejor nivel de entendimiento o de un nivel más alto de comprensión, posterior, obviamente, a la interacción con la plataforma digital. Este es un comparativo de respuestas correctas pre-test y correctas post-test en todos los estudiantes. Este estudiante tuvo totales errores, ¿sí? No tuvo ni nada o de información o de conocimientos o de claridad en la temática. No, es muy común que los adolescentes les dé pena preguntar en el aula, ¿sí? Es una situación compleja a partir de la edad. ¿Por qué? Porque se enfrentan a que sus compañeros les hagan bullying dentro del aula por haber hecho alguna pregunta que pudiese parecer muy obvia. Y en este caso es posible que les hubiese dado pena preguntar, que les hubiese dado vergüenza, ¿sí? Estar ante sus compañeros haciendo la pregunta. Lo otro que les he resaltado ahorita es que dos estudiantes eran los únicos que habían aprobado la prueba inicial y con una nota realmente baja, ¿sí? O muy, 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 muy sobre la media. Ahora, en las notas y en las respuestas correctas post-test se encontró que todos obviamente tuvieron mejores notas. Todos la pasaron o todos pasaron la nota por encima de 5, que es la 5.1, que sería la mínima nota sobre 10. Y hubo notas perfectas, ¿cierto? Que eso ya habla de que los niños o los adolescentes acá tuvieron un aprendizaje más significativo, tanto por la experiencia del compartir con una o interactuar con una plataforma que no pueden acceder en su casa, ¿sí? Que esto les permite motivarse de otra manera, aprender de otra manera. Y obviamente les dio mejores resultados. Se encuentra una correlación harta donde se encuentra entonces una relación directa en proporción a las preguntas y en ganancia de conocimiento o ganancia de aprendizaje. Concluimos, o sea, logró llegar a la conclusión dentro de este estudio que el aprendizaje significativo en la enseñanza de factorización es importante, es una forma de llegar a una experiencia mucho más amena y en los adolescentes, lo cual, o por medio de una dinámica interactiva. Estos dos puntos son importantes para que ellos vivencien las matemáticas, en este caso la factorización, de una forma más amigable, de una forma más libre, sin necesidad de ir a concentrarse en libros, en el álgebra de Valdor, que no lo demerito, pero pues hay otras formas mejores o más actuales para lograr impartir este tipo de conocimientos y que obviamente los profesores de matemáticas deben empezar a fortalecer, ¿cierto? En esta dinámica interactiva se logró en los estudiantes tanto la motivación para ir a explorar algo que no conocían o algo que les va a llevar inquietudes y libremente una navegación que les permita, que les permitía encontrar cosas nuevas o no tan nuevas, pero sí de otra forma en las cuales la pudiesen entender mejor. La plataforma como alternativa fomentó el aprendizaje autónomo, es decir, el estudiante le dice, tú le dices, tienes que navegar en esta plataforma, le das un link y él tiene el acceso o tiene el computador y tiene la forma de accesarlo, lo va a hacer, ¿sí? Porque es una forma diferente, ¿sí? En especial porque esos son recursos que no tienen en la vivienda. ¿Esto qué es el que logra? ¿Qué logramos en esto? Logramos mayor motivación, mejores resultados académicos que no es lo realmente importante, pero es lo más significativo. Tener una mejor nota me lleva a mí a tener, a reconocer que aprendí más, que di más de mí mismo y que por eso tengo mejores resultados, sin necesidad de ser catalogado como el nerd del grupo. Esto que da satisfacción con la asignatura y a uno como profesor le debe dar satisfacción que sus estudiantes tengan mejores notas. Dentro de las conclusiones también está que los medios digitales están optimizando el aprendizaje y la posibilidad de usar esas estrategias y esos medios digitales desde cualquier lugar, en cualquier horario, pues obviamente cambian las restricciones que tenemos en las aulas de impartir conocimiento solamente cuando estamos en presencial, ¿sí? Aparte de ello, la pandemia nos ha servido para aprender adicionalmente que hay desigualdades socioeconómicas, ¿sí? Es una barrera franqueable porque hemos encontrado otro tipo de metodologías, otro tipo de formas de llevar por internet, información, clases, todos los planes de curso que nosotros tenemos disponibles para llevarle a nuestros estudiantes y que ellos pueden accederlos de otras formas, de manera complementaria, en muchas formas desde internet. ¿De qué depende esto? ¿De qué esa desigualdad o qué esa brecha de accesibilidad a las tecnologías en información y comunicaciones se haga menos, menos grandes? Se depende muchísimo en gran parte de los compromisos económicos y políticos con la educación como tal. La pandemia además ha sacado a flote lo que son limitaciones y oportunidades, tanto a la accesibilidad de tecnología, tanto como a la desigualdad. ¿Me disculpas? Sí, sí, lo que pasa es que estamos ya en tiempo límite. No sé si puedas darnos unos 30 segunditos de cierre para que podamos preguntarte porque ya hay varias preguntas. Claro que sí. Estas son las últimas dos conclusiones, ¿sí? Aquí ha demostrado la importancia de las TICs y cómo se puede optimizar los contenidos y las dinámicas de aula de muchísimas formas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues estamos en tiempo todavía. Quedó atenta a las preguntas. Sí, claro. Por lo que escucho, tenemos un poquito de desfase, entonces voy a tratar de tomar un tiempecito para que puedas retomar bien las preguntas que te voy contando, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Ya tenemos alguna de ellas y nos pregunta María Guadalupe Sánchez que si hicieron un análisis estadístico en los hallazgos y pregunta que si fue así, ¿cuáles fueron los niveles de significancia? Entiendo que sí, pero pues nos puedas contar un poco más sobre ello. El nivel de significancia estuvo asociado más que todo a la respuesta motivacional de los estudiantes. Más que estadística fue esa motivacional. Que los estudiantes referían o refirieron al final del estudio mejor apreciación, tanto por la asignatura como por lo que vieron en el plasmado o lo que vieron en la interacción con la plataforma. Fue más, más, más de tipo, no, no tanto de tipo biostatístico, fue más de tipo, de tipo encuesta, ya por respuesta verbal, ellos luego lo manifestaron. Entiendo que fue como un análisis más cualitativo como en los discursos. En ese caso sí fue más cualitativo, sí señora. Te voy a contar otra pregunta que tenemos por acá y nos pregunta, bueno, más bien comenta y te pregunta Norma Lucila. La prueba post-test incluyó las mismas preguntas que la pre-test y si de ser así, considera que la revisión previa de las preguntas también influyó en la mejora del rendimiento. Pregunta Norma. No, se hizo similar en el número de preguntas y en la forma de establecer la prueba nuevamente por Google Forms. Pero las pruebas, la prueba como tal, algunos ejercicios que tuvieron que desarrollar eran parecidos a los primeros, pero no eran exactamente iguales. Es decir, cogía el mismo caso de factorización y lo evaluaba con otro ejemplo, con otro problema. Allí es donde se da la gran diferencia, que sí lo tuvieron que haber entendido, porque si en el primero no lo resolvieron y en el segundo sí, pues nos daba cuenta de un aprendizaje. Era parecido en el número de preguntas, parecido en que se trataron los mismos casos de factorización, pero difería, pues obviamente, en la pregunta. Tu micrófono, Jessica, está apagado. Perdón, es que yo creo que hago algo para que lo apriete sin querer, pero ya está. Te contaba que lo que entiendo es que había un mismo nivel de aprendizaje, pero un mismo nivel de requerimiento de habilidad, pero los ejercicios justo eran distintos para que no hubiese este tema de memorización o que se memorizaran los ejercicios. Sí, sí, claro. Ellos entendían que esa prueba no era representativa para los resultados académicos directos de la asignatura dentro del colegio, pero que era importante para nosotros, dentro del estudio, pues obviamente, validar ese conocimiento. No era conceptual, era práctico. Claro, sí, no era como la intención, no eran los conceptos, sino que lo pudiesen llevar a la práctica. Y bueno, también nos pregunta por acá, Daniel, ¿qué tipo de dificultades tuvieron los estudiantes para adaptarse al uso de tecnología para su proceso de aprendizaje? Realmente los niños, estos adolescentes nacieron en una época en la que casi que tienen el celular o tienen un computador cerca, ¿sí? Entonces tú le das la instrucción de qué es lo que tienen que hacer y cómo deben ingresar y ellos en el paso a paso lo van haciendo. En la primera sesión, pues que tenían que crear su correo electrónico y que tenían que empezar a entrar a la plataforma, se le dieron las indicaciones muy puntuales y ya posteriormente a la siguiente prueba, pues era más fácil ingresar porque ya sabían cómo entrar. Pero la navegación en la plataforma, como era libre, ellos simplemente entraban a donde veían dónde hacer click. Entonces eso les permitió de manera libre que me gusta, me gusta o no me gusta, lo navego, lo navego, lo ingreso o no lo ingreso y tenían suficiente tiempo en una hora y media para explorar. Tuvieron el tiempo suficiente para repetir, incluso si seguían con el vacío, repetir esos espacios y repetirla, si lo requería, antes de volver a presentar la otra prueba. Perfecto. Y pues hay un par de preguntas. Para ellos realmente me pareció que fue fácil. Ok, desde lo que percibiste entiendo que ellos lo vivieron fácil. Ok. Pues les contaba que todavía hay un par de preguntas más, que igual como lo he estado haciendo, pues la invitación es que puedan seguir charlando sobre esas preguntas que ya no nos da tiempo de hacerlas. Y pues muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y pues continuamos con la siguiente. Gracias.